La ventana me ofrece un velado de carro, marcones con flores y niñas con faldas a cuadros, árboles dorados y un otoño recién aparcado. Y yo, fontinela de este mirador, que observa tranquilo el paisaje, apago el petado como si de otra copa, y la ventana en frente de una chica se quita la ropa. Esto me lo entiendo. Y aquí se han dado, sin nadie conmigo a mi lado. Escucho el baile del viento, arañando la tarde, golpeando al azar, y salgo a la calle, me pego un paseo, me cubro de olores y subo tremendo. Y tiemblo de frío, a la orilla de este río, y me paro a pensar. Y entre ráfagas de olvido, tu recuerdo está encendido, y yo cansado de esperar. Esperar. La ventana no ofrece un pedazo de caer, halcones con polvo y filas de coches ardiendo, humo envenenado, y un verano que pasa de largo. Y yo me senté, que camina el sol, en medio de esta capital, busco mi lugar, busco mi lugar. De aquí sentado, sin nadie conmigo a mi lado. Escucho el baile del tiempo, andiendo los años, me dejo llevar, cruzamos caminos, montañas, desiertos, y casi sin aliento, volvimos a naufragar, y yo miramos de frío, a la orilla del revío, y yo no pudimos parar de llorar. Y entre lágrimas y abrazos, nos rompimos en pedazos, no te vuelvo a ver jamás. Oh, 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 oh... Ya, 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 ya Gracias.